de la cocina del sabor de los sueños de mi compa y amiga Mariano Sandoval. Mi esquiadora, compita. Señora, esta mañana, momento grande, importante, firma del Tratado de Libre Cocina entre Italia y México. Ah, ok, ok. ¿De qué se trata, compa? Vamos a darle. Mire, señora, esta belleza es un espagueti de tres chiles. ¿Cómo hicimos esta pasta? Ahorita lo veremos. El punto es compartirle una salsa nominada Mejor Salsa del Año de tres chiles, impresionante. Y además es unas bolitas, unas albóndigas de pollo, también muy ricas, con muchísimo sabor, muy fácil de hacer y sobre todo barata. Que nos encanta esa palabra en esta sección, le rendimos homenaje día con día. Y por eso y por eso, que los higretes vengan a nosotros. Esto es lo que usted necesita para llevarse a la boca una deliciosa pasta con esas albóndigas de pollo que están espectaculares. Y hay sorpresa, hay sorpresa para mí, creo. Porque le pusiste quesito cotija que me encanta. Tres tazas de espagueti cocido, dos tazas de pollo molido, una cucharadita de ajo en polvo, dos cucharadas de perejil picado, un huevo, un cuarto de taza de pan molido. También necesitamos dos chiles anchos, un pimiento morrón escalfado, un chile chipotle, una taza de crema, media taza de queso cotija rallado. Mmm, delito. Cantidad suficiente de aceite, de sal y de pimienta. Taran, 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 oye, qué velocidad, caray. Señora, vamos a empezar con una sorpresa de esta receta, que es pollitos redondos. ¿Eso qué será, compita? ¿Qué serán pollitos redondos? Pues que vamos a tener que pedir en la pollería que nos mueran el pollo, ¿o qué? Ah, muy bien, sí, 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 ya me estaba riendo. Muy bien, una respuesta muy técnica. Así es, señora Rincón, señora en casa, lo que vamos a hacer son albóndigas. Y para eso necesitamos carne molida de pollo. También puede ser de res, puede ser también pescado o incluso cerdo, como nos decía Israel. Ay, ¿y por qué lo apuntas? Porque él dijo, sé carne de cerdo. Él me estaba diciendo eso. Dice cerdo y lo apuntas, qué bárbaro. ¿En qué concepto te tienes? No, eso fue lo que dijo. Señora, tan solo cinco ingredientes. Vamos a regresar a la receta, que se trata de un muy buen ingrediente en casa, ajo en polvo. Ajo en polvo. En lugar de pasar horas cocinando y también, además de horas, ser un ajo viviente durante todo el día, mejor agregamos ajo en polvo. Buenísimo. Ahora agregamos más color. Ahora color con perejil. Y después, el pegamento que sería aquí en compita. Huevo. Además, también un toque para contrarrestar la humedad. ¿Qué es quién? El pan molido. Esa. Bueno, esta mujer ya domina, impresionante. Y vamos a dejarlo por acá. Y lo que va a hacer, señora, en casa es ir agregando pan molido conforme vaya sintiendo que la mezcla va tomando mucho, mucho más textura. Hacemos magia, Tania Rincón. Ahí está, efecto especial. Y así le tiene que quedar. Desde el cielo se va a alcanzar a ver cómo esta textura está mucho más, qué diríamos. Está hidratada, pero no en exceso. Además, está perfectamente compacta. Muy, muy, muy bien integrada. Que todos los ingredientes se conozcan perfectamente. Tomamos un poquito de aceite, como lo vio. Y ahora sí, nos vamos a echar una artesanía de pollo. Lo que hacemos por acá es bolita. Ya lo sabe. Tomar una porción. Tampoco hay que ser tan ambiciosos, por favor. Hay que hacerla de un tamaño que permita que entre fácilmente a la boca. Y ahí viene directamente esta toma de primer nivel, compita. Esta sección, caray. El segundo es siempre tan rifado. Y aquí está. Así la vamos a dejar. ¿Sabes qué faltó, compita? Se me hace muy raro siendo tú un MP de la sal y la pimienta. Directamente a las albóndigas, por favor, que no se nos olvide. Y ahora sí, ya que tenemos nuestra bolita, nuestra albóndiga lista, viene cama de bronceado directamente para nuestro pollo, compa. Vamos a hacer magia. Yo ya tengo por acá más bolitas. Y vamos a ir dejando que se sellen, que se vayan cocinando. Y ahora sí, un momento grandísimo en esta sección. Llega una nominada a Mejor Salsa del Año, que es la salsa de tres chiles. A ver, compita. Perfecto. Por favor, un enigma. Dime cuántos ingredientes crees que tiene esta receta. Es un tema complicado, mucha complejidad. ¿Contando el agua o el caldo de pollo? ¿Contando esta salsa de tres chiles? Ay, pues tres, compa. Por supuesto que no, compita, cuatro. Pues te dije, te dije, contando el agua o el caldo de pollo. No, no, tres chiles. Compita, me invitaste, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Agregamos chile. Chile ha hecho desvenado y también asado, por supuesto, para que tenga más sabor. Pimiento morrón, que el pimiento morrón, señora, también es un chile. Es un chile fresco que tiene diferentes colores. El punto que usted leyó, que era escalfado, se refiere a que no tenga piel. Estábamos muy técnicos, muy payasos. Ya nos relajamos y simplemente escalfados, que no tenga piel. Lo puede comprar de lata y ya viene sin piel. Además de eso, su chile chipotle. Y para agregar y darle textura, como decía Tania Rincón, que como es una maestra de la cocina, ya sabía que andábamos en algo. Que andábamos... Que andábamos payaseando, agregamos suficiente crema. Crema para tener una salsa muy espesita y con mucho sabor, con un tono muy especial. Ya me está mordiendo Tania Rincón. Y la vamos a llevar directamente a la licuadora. Mientras eso sucede, mientras Tania Rincón le da todo su sabor a través de la licuadora, nosotros vamos a hacer un poco de magia. ¿Te parece, compita? Acá está. Y así, señora, le va a quedar. Este es el resultado. Importantísimo que vea usted cómo está. La salsa, la textura. Y esta salsa lo que va a hacer... Me estaba metiendo el pie, compita. Hoy viene muy traviescilla, compita. Lo que vamos a hacer, señora, es tomar nuestra salsa para que sea un medio de cocción. Ah, canijo, ¿qué significará eso, compilla? Uy, que vamos a reafirmar. Vamos a reafirmar, exactamente. Vamos a reafirmar, pero en este caso la cocción. Vio, señora, cuando esté muy arrebatada la cocción, simplemente se para en el fuego y así mantenemos las Filipinas limpias. Es todo lo que hay que hacer. Vamos a dejar que la salsa nos permite darle también cocción a nuestras bolitas de pollo. Y finalmente lo que hacemos, compita, es agregar a quien, a un protagonista enorme de esta receta. La pasta. Que es la pasta. Y simplemente integramos y de esa manera tenemos un espagueti a los tres chiles. Impresionante. Delicioso. Nada más vea el colorido, integra perfectamente y estamos del otro lado. Llévame a probarlo, María. Una belleza, una belleza de receta, caray. Ahora sí, de la mano de una verdadera joya de México, Tania Rincón, le presentamos el sabor de los sueños, el sabor de un espagueti, tres chiles. Como la dama y el vagabundo, compa. Y mucho cotija de quesito, mi compa. Mucho Michoacán. ¡Que iba México, bandita! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!